...notificar... ...te permite socargar el diálogo... ...y ya... ...y ya... ...ahora estamos en el rojo... ...ya... ...estableceron el tráfico... ...para tener ese disco de punta... ...que está ahí en la moneda... ...y ahí... ...y ahí... ...porque a los 8 jóvenes no le hacen... ...a los 8 jóvenes no le hacen... ...cortaron la costanera... ...cortaron la pana americana... ...cortaron las calles de aquí... ...para hacer pasar... ...y ahora nosotros no podemos colocarnos ahí... ...que no es muy único... ...no es... ...ahora, os llaman a estos... ...y ahora en español... ...y ahora en español... ...y ahora en español... ...hora... ...ahora… ...hora...